Muy buenos días, soy Yamase Rally y te doy la bienvenida a este podcast número 58. Esto es Poténciate, el programa en el que te voy a dar ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Ahora ya habrás visto que puedes encontrar mucha oferta de cursos de PNL, pero déjame que te explique qué es la PNL y para qué sirve, qué es lo que te voy a explicar en este podcast. Pero antes de empezar, déjame explicarte que uno de los proyectos en los cuales ya comenté en algún podcast que estaba desarrollándolo, este proyecto básicamente es ofrecer un audio diario durante la semana laboral, de lunes a viernes, donde te doy una reflexión o un ejercicio cada día para que tengas un día excelente, para que poniendo en práctica esa reflexión o ese ejercicio que te explico en ese audio, puedas tener un mejor día. Y poco a poco, si cada día se va convirtiendo en algo mejor, vas a poder conseguir que la semana sea mejor, que los meses sean mejor y, en definitiva, que tu vida sea mejor. Déjame que te diga que es un grupo de WhatsApp que está cerrado a comentarios, o sea, solamente se cuelgan los audios de cada día, con lo cual así evitamos que haya un bombardeo constante de comentarios de otros participantes. Si alguien quiere decir algo, me puede enviar un privado y así no se molesta a las personas que hay en el grupo. Y te invito a que accedas a este grupo en WhatsApp que te dejo en la descripción del audio. Además, te recuerdo que si quieres aprender PNL, te puedes poner en contacto conmigo a través de ese WhatsApp o bien a través del teléfono o del mail para que podamos hablar acerca de cómo podría ser la forma más fácil para que aprendas PNL, si quieres desarrollar tus conocimientos de PNL. Incluso si ya has hecho un Practitioner y quieres aprender a cómo aplicar la PNL o sacarle el máximo rendimiento a lo que aprendiste en el Practitioner de PNL, te puedes poner en contacto conmigo, lo hablamos, incluso te puedo hacer mentorías personalizadas. Bueno, vamos allá con el podcast. ¿Por qué te voy a hablar de qué es la PNL y para qué sirve? Bueno, porque si entiendes la PNL, te vas a dar cuenta del potencial que tiene tu propia mente y lo único que hace la PNL es darte estrategias y darte modelos para que puedas sacar el máximo rendimiento a todos tus procesos mentales y tus emociones. Pero si entiendes el origen de la PNL, te va a ser mucho más fácil entender qué es y por eso te voy a explicar cómo se originó. Pero no voy a explicarte lo típico de Butler, Grindr... Bueno, te voy a explicar para que entiendas simplemente lo básico, ¿vale? Y esa base es la que te va a permitir entender mejor esta PNL, como te digo. La PNL en su inicio lo que buscaron Butler y Grindr era sacar un modelo, o sea, modelar estrategias de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo conozco a una persona que es muy buena en un tema organizativo dentro de una empresa con la PNL, tengo los recursos y las herramientas suficientes para sacar la estrategia que está haciendo esa persona a nivel mental y a nivel de pasos para ser bueno o buena en organizar o lo que sea que quiera modelar. Y una vez extraído esa estrategia, lo que me permite es que yo pueda personalizarme esa estrategia y así mejorar. Y aunque hay diferentes tipos de modelaje, pues van desde que hay gente que dice que para modelar con solamente una estrategia es suficiente, otras personas te dicen que es necesario modelar un mínimo de tres, otras que cuantos más mejor, es indiferente. Lo que quiero que entiendas es que la PNL surgió para eso. ¿Y qué ocurre? Pues que Butler y Grindr, cuando empezaron a modelar, empezaron a modelar a tres terapeutas. Tres terapeutas americanos que tenían mucho éxito en sus respectivas áreas y empezaron modelando, sacando las estrategias de cada uno de estos terapeutas. La primera, bueno, no necesariamente por orden, te los voy a decir, pero la primera de la que te quiero hablar es de Virginia Satir. Virginia Satir era una terapeuta familiar y que veía a la familia como un sistema y de ahí la PNL que tenga tan en cuenta que los procesos mentales que utiliza la persona es parte de un sistema. Por eso, Virginia Satir, la gran aportación que hace o que sacan Butler y Grindr de Virginia Satir es el verlo como un sistema, el tema sistémico, ¿de acuerdo? Luego, también modelaron a Phil Spells, que es el creador de la Gestalt. Aunque déjame que te diga que lo modelaron a través de vídeos, ya que cuando Butler y Grindr empezaron a modelarlo, había muerto y entonces, para sacar las estrategias de lo que hacía Pells, lo que hacían era a través de vídeos que habían grabados de él. Y finalmente, Milton Erikson, al que muchas personas consideran el mejor hipnoterapeuta de la historia y, al menos, hasta el momento de este audio, muchas personas lo consideran así, ¿de acuerdo? Y de Erikson es de que más modelos pudieron extraer Butler y Grindr. La PNL se basa bastante en todo el trabajo de Milton Erikson. Y el hecho de que se hubieran modelado estos tres terapeutas es lo que ha hecho que muchas personas consideren la PNL como un sistema terapéutico. Pero la PNL no es solamente un sistema terapéutico. ¿Me explico? Cuando, al modelar a estos tres terapeutas, lo que ocurre es que la PNL encaja dentro de la terapia. Pero, pero, repito, el modelo de la PNL te permite modelar cualquier persona que tenga éxito en su ámbito. Incluso personas que no tengan éxito, ¿de acuerdo? O sea, te permite modelar estrategias, punto y final. Y para que te des cuenta de todo esto, te invito a que leas dos libros para que veas cómo todo empezó con el lenguaje y de ahí la parte lingüística. El libro es La estructura de la magia, volumen 1, donde aún no se habla de PNL. Ahí se habla del trabajo de Milton Erikson, de cómo Grinder, que era lingüista, y Butler empiezan a sacar el modelo que tiene Milton Erikson para intervenir terapéuticamente en la hipnosis con algunos de sus pacientes. Y también luego está el volumen número 2 de La estructura de la magia. Te invito a que los puedas leer, son libros muy antiguos, pero que te van a ayudar a entender perfectísimamente cuál era el origen de la PNL. Eso sí, déjame que te diga que no son libros fáciles de leer, no es un libro que puedas ir leyendo en el metro o cuando te vas transportando hacia algún lugar. Son libros para hincar codos y estudiarlos en un momento de relajación. Pero, por ejemplo, si sabes mucho de PNL, vas a entender los términos que te voy a explicar en estos segundos que van a venir a continuación. Y si no sabes, no te preocupes que en otros podcasts iremos desgranando toda esta información. Pero fíjate, el lenguaje ericksoniano o el modelo Milton sale de Milton Erikson. El metamodelo de la PNL sale de Milton Erikson. Los anclajes, según Bandler, lo observan en una terapia de Virginia Satir. ¿De acuerdo? El rapor lo extraen de Milton Erikson. La calibración, la observación, la observan en Milton Erikson y Virginia Satir. Las metáforas las sacan de Erikson. Los loops o metáforas anidadas las sacan de Erikson. Incluso, si has hecho algo más allá de la PNL, es acerca de un panel de control. Milton Erikson le encantaba hacer paneles de control incrustados en árboles cuando estaba haciendo la inducción para que pudieran controlar sensaciones y emociones. Y esto, evidentemente, lo que te digo es para alguien que ya ha hecho algo más allá de la PNL. Algunas técnicas de la PNL, como por ejemplo la de posiciones perceptivas o posiciones perceptuales, o dependiendo del nombre que le dan, es posición A, B y C, donde C es el observador. ¿De acuerdo? Son técnicas extraídas de Phil Spells, de la Gestalt. Y que es un proceso sistémico, es de Satir, como ya te he comentado antes. Así que, la genialidad de los creadores de la PNL, tanto de Ballner como de Grinder, fue poder extraer con detalle lo que hacían cada uno de estos terapeutas, pero que ni ellos mismos, los propios terapeutas, sabían explicar qué hacían. Ellos lo aprendieron a base de la práctica y no lo pudieron estructurar. ¿Y qué ocurre? Que tanto Ballner como Grinder lo que hacen es extraer los pasos, extraer patrones que tienen, para luego eso poderlo transformar en lo que más adelante sería la PNL. Una vez extraído todo esto, desarrollaron más la PNL, aplicando descubrimientos propios y adaptando conceptos que ya se conocían de otras disciplinas, y lograron crear un modelo que permita generar modelos. Eso quiere decir que tienes una serie de piezas, como si fuera un puzzle suelto, pero que, dependiendo cómo las juntes, puedes montar diferentes imágenes finales. Entonces, la PNL lo que te permite es un modelo que te permite generar diferentes metamodelos. Por eso, muchas personas te dicen que la PNL es un metamodelo, que es un modelo que permite generar otros modelos. Entonces, en forma de resumen, podríamos decir que la PNL es el estudio de la experiencia subjetiva y lo que se deriva de ella. Esta es la definición oficial, y está muy bien descrita, pero cuesta de entender si no te paras parte por parte. Fíjate, dice, es el estudio, o sea, estudia, la estructura de la experiencia, o sea, la estructura de lo que ha vivido la persona, la experiencia subjetiva, porque la experiencia siempre es subjetiva, y lo que se deriva de ella. Entonces, lo que hace es utilizar un lenguaje lo suficientemente ambiguo para que quepa cualquier cosa que tenga que ver con procesos mentales, con todo lo que hacemos con nuestra experiencia subjetiva, y lo que se deriva de ella. Ya sé que cuesta de entender, entonces, muchas veces me han dicho, defíneme la PNL en una sola frase. Y yo les digo, vale, si tú antes me defines el amor en una sola frase. Es difícil de explicar el amor en una sola frase, ¿no? Y que la otra persona lo entienda. Pues, con la PNL pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque al final la PNL nace como un modelador de modelos, o sea, me permite modelar, me permite extraer estrategias y modelos para luego replicarlos. Pero a partir de ahí puedo hacer absolutamente miles de cosas con las estrategias que saco. ¿Por qué? Porque la PNL también te permite comunicarte mejor, como verás ahora más adelante en este podcast. Entonces, la PNL lo que buscaba en su inicio era extraer estrategias mentales, como te decía, y esas estrategias incluyen creencias, para poder adaptarlas a lo que tú quieres. Que cuando tú extraes una estrategia mental de otra persona, quizás haya creencias y valores que no coincidan con los de esa persona. De ahí la importancia de extraer varias estrategias de diferentes personas. No solamente por si hay alguna que sí que encaja con tus creencias y valores, sino porque podrás detectar en algunos casos que hay un patrón. ¿Qué quiere decir un patrón? Que hay cosas que se repiten sistémicamente, se repiten en diferentes estrategias. Y esas cosas son las que están haciendo con mucha probabilidad de que esas personas tengan éxito en esa determinada área. Y entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve la PNL? Bueno, pues como ya te habrás dado cuenta, eso permite que la PNL sirva en cualquier ámbito donde interactuemos con otras personas, pero también para un trabajo introspectivo, un trabajo sobre la propia persona. Ya que la persona puede darse cuenta de qué estrategias mentales hace, qué procesos mentales hace y qué procesos mecánicos o de actividad hace la persona para obtener un resultado no deseado. Y entonces, si detecto eso, me va a ser mucho más fácil poder cambiar ese proceso a otro tipo de proceso que sí que me lleve hasta conseguir lo que quiero obtener. Para la persona sirve para cambiar emociones vinculadas a recuerdos, encontrar el proceso, por ejemplo, para motivarse e incluso conseguir cambiar de hábitos. En definitiva, cualquier cosa que la persona quiera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si la PNL, como he dicho antes, saco la estrategia que estoy haciendo para fumar, me va a dar control, porque todo eso lo hago de forma inconsciente, eso me va a dar control y voy a poder modificar esa estrategia para dejar de fumar. Pero además, puedo trabajar todo el tema emocional, puedo trabajar, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con nuestros procesos mentales. Y para otras personas, te permite entender qué estrategias hacen y a través del lenguaje, cómo comunicarnos de una forma mucho más eficiente para que esa persona obtenga un cambio. Entonces, detecto la estrategia de otra persona, observo en qué cosas me tengo que fijar, y cuando tengo clara más o menos la estrategia que estás utilizando, me va a ser mucho más fácil mandar el mensaje para que la otra persona lo entienda. Si te das cuenta, si has escuchado el mapa no es el territorio, o ya sabes el concepto del mapa no es el territorio, te darás cuenta que esto es la parte del mapa no es el territorio. Es, en realidad, la estrategia que hace la persona es desde su propio mapa. Ahora, esto se puede aplicar a cualquier campo. A campos como, por ejemplo, las ventas, negociación, terapia, que ya hemos hablado de ello, a la psicología, a procesos de psicología, a dirección de equipos, a hablar en público, a adelgazar, a dejar de fumar, como te he comentado en el podcast, descansar más horas de sueño, o sea, dormir menos horas y descansar más tiempo. Cualquier cosa que desees cambiar, la PNL te ofrece la posibilidad. Pero déjame que te diga que no es una pastilla, que esto no es mágico. Requiere conocimiento y práctica. Y cuando te digo conocimiento, requiere un conocimiento exhaustivo. No requiere un conocimiento de que te enseñen una técnica, que te enseñen cómo hacer chimchumpam, y con eso ya estás perfectamente capacitado para cambiar tu estrategia. No. Requiere un conocimiento de entender perfectamente cómo funciona tu mente, perfectamente tu sistema de creencias. Y eso, lo que de alguna forma te demanda, es que tengas un conocimiento de PNL realmente verdadero. Verdadero quiero decirte, que sea riguroso, que no sea una PNL de abrazarte a árboles, de hablar con piedras, de abrazar a personas, porque los abrazos están muy bien, pero los abrazos no son PNL. Y tengo mucha gente que ha venido a cursos que me han dicho que en otro curso de PNL le enseñaron que abrazar era PNL. Y eso no es PNL. Entonces, lo que quiero que entiendas es que muchas veces PNL es la etiqueta, y esa etiqueta se pone a muchos cursos con un contenido absolutamente diferente. O sea, la etiqueta, el nombre es el mismo, el contenido no tiene nada que ver. Por eso, lo que te estoy diciendo aquí es que ese conocimiento tiene que ser un contenido de realmente PNL, de programación neurolingüística. Entonces, no solamente ese conocimiento. Una vez tienes ese conocimiento, ahora es llevarlo a la práctica, y practicar, y practicar, y practicar. Y eso requiere tiempo. Requiere tiempo, pero también es, de alguna forma, entre comillas, es fácil, porque en tu día a día lo puedes utilizar, puedes ir practicando muchísimas veces. De hecho, en cualquier interacción que tengas con otras personas, y contigo mismo o contigo misma, podrás practicar si tienes un buen conocimiento de PNL. Hasta aquí el podcast de hoy. Que sepas que en los próximos podcasts te voy a hablar acerca de los mitos de la PNL. Considero que es muy importante, y aunque tengo vídeos que hablo de esto, también quiero hacer audios, para que, pues bueno, si alguna vez quieres hacer un curso de PNL, o alguien te habla de PNL, que no te empiecen a explicar esas cosas que parecen mágicas, y que en realidad no sirven para nada. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer una serie de podcasts donde también te voy a ir explicando cada uno de los mitos de la PNL. Cosas que se dicen y que no son verdad. Bueno, espero que te haya sido útil este podcast. Espero que te vaya muy bien la semana, y que seas muy feliz. Nos vemos, o nos escuchamos, en el siguiente podcast. Que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!